Y es en una entrevista al diario Callao, donde Monseñor José Luis del Palacio ha expresado este deseo de que el Señor del Mar y la Virgen del Carmen de la Legua reciban al Papa Francisco a su llegada al país el próximo 18 de enero. Y es que, claro, el Papa vendrá primero por el Callao, porque el Aeropuerto Internacional se encuentra en el Callao. Estamos en comunicación telefónica con Monseñor Jorge Scorsi, el exvicario episcopal de la diócesis del Callao. Monseñor, bienvenido a JN Noticias. Muy buenas tardes a todos los participantes de este programa, gracias al canal que también nos pone en sintonía sobre esta visita del Santo Padre al Perú. ¿Cómo se prepara el primer puerto, el Callao, ante la próxima visita del Papa Francisco? No nos ha dado mucho tiempo. De acá a enero ya no queda mucho. Sí, realmente ha sido una gran sorpresa. Con mucha alegría hemos recibido esta noticia, puesto que los chalacos sabemos que la llegada del Papa a la puerta de entrada del Perú es el puerto y el aeropuerto. De tal manera que están aquí en el Callao y es una gran ventaja para nosotros poder recibir al Santo Padre y poderle manifestar el cariño, el afecto, el amor a través de la devoción que tiene el pueblo chalaco hacia la Virgen del Carmen de la Legua y del Señor del Mar. Patronos que han sido reconocidos por el Ministerio de Cultura como patrimonio nacional cultural. Este canal llega a casi todo el país. Desde el Callao queremos que nos exprese. ¿Cuál es la implicancia que tiene la devoción por el Señor del Mar y la Virgen del Carmen de la Legua para los chalacos en sí? Bueno, son dos grandes épocas. El 16 de julio y el 28 de octubre y el 24 de mayo, tres fechas en las que el pueblo chalaco se desborda en torno a esta fiesta del Señor del Mar y de la Virgen del Carmen de la Legua. Es así como el Papa Juan Pablo II en el año 87 hizo su arribo aquí en el puente del óvalo Juan Pablo II con estas dos imágenes. Vemos en la historial cómo Juan Pablo II pudo visitar el Callao y bajo este patrocinio nos ha dejado la bendición. Correcto. Monseñor, ¿de qué, de quién o de quiénes depende de qué el deseo de Monseñor José Luis del Palacio de que el Señor del Mar y la Virgen del Carmen de la Legua reciban al Papa Francisco se cumpla? Bueno, esto depende de los organizadores. Estamos haciendo un enlace con la conferencia episcopal, con los encargados del programa y del proceso del recorrido del Papa aquí en el Perú. Recordemos que son apenas tres días, una visita bastante corta, pero sabemos que va a ser una visita que marcará puntos fundamentales en este tiempo que vivimos aquí en el Perú. Monseñor, ¿se tiene ya previsto o se tiene una agenda que cumplirá el Papa Francisco específicamente en el Callao? Apenas tú sabes que esta agenda tiene que ser coordinada con la delegación que viene del Vaticano. Hay una delegación que debe estar llegando mañana y estará coordinando por la conferencia episcopal y el ministro delegado por el señor presidente para mirar la cuestión de seguridad, recorrido, horarios, lugares. Entonces eso no depende de nosotros. Lo único que el Callao está preparando para poder dar una bienvenida apocinóxica al Papa en la Avenida José, que será el recorrido fundamental, y poder allí poner estas imágenes frente a la avenida donde esperamos que el Papa con gran detalle nos honrará en bendecirnos aquí en el Callao. Ayer domingo se ha tenido, digamos, un buen contacto con el pueblo chalaco, con la feligresía durante la celebración de las Eucaristías, obviamente también en el Callao. ¿Cómo han recibido los chalacos la noticia de la próxima llegada de Francisco? Bueno, ya te deben imaginar con mucha alegría, con mucho gozo, porque la devoción, el respeto, la fe católica en el Callao es inmensa y ya estamos realmente a nivel, tenemos que prepararnos a nivel de Iglesia Diosesana con los lineamientos que nos coloquen durante esta visita. Deben haber una preparación previa, que se está apenas viendo lo que es el himno, lo que es el logotipo, lo que es la imagen que vamos a presentar al Papa en esta visita aquí al Perú. Muy bien, Monseñor Jorge Escorcia, Vicario Episcopal de la Diócesis del Callao, muchas gracias por atender este llamado y por darnos estas explicaciones. Hasta otra oportunidad.